¿Qué es la Universidad Autónoma de Guadalajara? Necesitamos asegurarnos que nuestros jóvenes puedan emprender, pero siempre considerando tres factores muy importantes, que es el crecimiento económico, la calidad ambiental, pero sobre todo la equidad social. Necesitamos asegurarnos que nuestros jóvenes trabajan para el bien común, trabajan para que la sociedad se vea beneficiada y es una parte muy importante de cómo podemos vincularnos nosotros. Vamos a trabajar fuertemente en vincularnos con las diferentes instituciones, con los diferentes organismos, de tal manera que podamos tener un impacto en la sociedad, un impacto en nuestro México, incluso en otros países.